Danisa Producciones presenta a su artista exclusivo, Juni Calizaya. Este amor de contrabando que me hace llorar. Tú me dices que me quieres, pero piensas en él. ¡Chico, chico, es un abullo! Poné la mancha más alegre, poné la mancha más alegre. Lo que no se rima, 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 lo que no se rima. ¡Sube, sube, súbe la manito! ¡Sube, sube, súbe la manito! ¡Sube, sube, súbe la manito! ¡Sube, sube, sube, así! Señoras y señores, bienvenidos a este concierto maravilloso de Juni Calizaya. ¿Por qué te sientes sola, si estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando, si estoy contigo? ¿Será que no me quieres, no te siento tan vacía. En vano yo espero, viajas de tu amor. En vano yo espero, viajas de tu amor. ¡Una pelina se arriba! ¡Una pelina se arriba! ¡Una pelina se arriba! Este amor de contrabando que me hace llorar. ¡Oye! Tú me dices que me quieres, pero piensas en él. ¡Una pelina se arriba! Tu amor de contrabando no lo puedes negar. ¡Una pelina se arriba! Si salimos a escondidas, tú lo sabes muy bien. ¡Y danse a Ticona, Clárez! ¡Gian, Pola, André, Calizaya, Ticona! ¡Mis razones de vivir! ¡Y hoy está la salsa y bailarina! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Se suel, la vuelta, la vuelta! ¡Se suel, la vuelta, la vuelta! ¡Se suel, la vuelta, la vuelta! ¡Se suel! ¿Cómo se mueve, Catery Queen? ¿Cómo se mueve? ¡Nessi, ahora! ¡Amovete! 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 ¿Por qué te sientes sola? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía Hermano, yo espero Que me hagas de tu amor Hermano, yo espero Que me hagas de tu amor Este amor de contrabando Que me hace llorar Tú me dices que me quieres Pero piensas en él Tu amor de contrabando No lo puedes negar Si salimos escondidas Tú lo sabes bien Por querer gozar conmigo Por querer jugar conmigo A tu marido Dejaste a tu marido Sigue, sigue Por querer jugar conmigo Por querer gozar conmigo A tu marido Dejaste a tu marido Dejaste a tu marido Sigue, sigue Por querer venir conmigo Que buena mujer encontraste Soy Y yo ni ganizaje Así, 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 así Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Oye Si, rica Y la panza sonrí en el mundo Y la panza sonríe en el mundo Y la panza sonríe en el mundo